Música Aqueciena, 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 aqueciena Vamos a acumular aquecimiento ¡Vamos allá con el aquecimento! ¡Ela desce, la sobe! 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 ¿Qué es eso, novia? Senta, 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 senta y después pica Senta, 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 senta y después pica ¡A que cena! Vamos a la que se mienta 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 Ela desce, ela sobe Desse jeito tu me cita Desse jeito tu me cita Desse da tica, rebola na tica Tu trava na tica, que isso novia Desse da tica, rebola na tica Tu trava na tica, que isso novia Senta, 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 senta E depois pica Senta, 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 senta E depois pica